El lechista italiano, líder de la Liga, Matteo Salvini, fracasó en su intento de ganar una elección regional clave y volver al poder en Italia, lo que constituye un duro golpe para el líder nacionalista y xenófobo. Según los resultados definitivos, la candidata de la Liga, Lucia Porconconi, perdió el domingo ante la izquierda en las elecciones regionales de Emilia-Romaña en el norte del país, con las que aspiraba a tumbar al gobierno y pedir elecciones anticipadas. El resultado en Emilia-Romaña era crucial para la frágil coalición que gobierna Italia, formada por el Partido Demócrata y el movimiento antisistema Cinco Estrellas, que temía que una victoria de la extrema derecha en ese bastión de la izquierda desatara la caída del gobierno. Salvini, que encabeza las encuestas a nivel nacional con el 30% de la intención de voto, soñaba con volver al poder y conquistar con su línea ultraderechista esa próspera región del norte de la península, gobernada desde la caída del fascismo por la izquierda, orgullo de todo el país por su modelo económico y estilo de vida. La derrota de Salvini va a tener repercusiones políticas y supone un alivio para la coalición gubernamental italiana. Lo analizamos en Mundo Plus hoy. Bien, estamos con Beatriz Hernández, panelista estable en nuestro programa, profesora, académica, analista, cientista, todo, de la Universidad de Goportales. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero partirte preguntando por el esquema político de hoy en Italia. ¿Quiénes tienen el poder? No, uno puede revisar quién está en el poder, digamos, en términos reales, pero desde el punto de vista, digamos, de las fuerzas políticas, ¿cómo se ha ido modificando, cómo se cerró el 2019 y cómo se aspecta el 2020? Para entender un poco esta derrota regional de Salvini. Claro, bueno, en realidad las elecciones fueron en el 2018 y a pesar de que el movimiento cinco estrellas, el movimiento de los grillos, el movimiento antisistema, que tumbó a los partidos tradicionales, este movimiento ganó masivamente las elecciones, tienen 225 diputados. Y el siguiente partido es la Liga Norte, que entró en esta coalición rara, un partido de extrema derecha con un partido antisistema, que no se define muy bien si es derecho o de izquierda, pero definitivamente no es de extrema derecha. Así que era un matrimonio bien forzado, ¿no? Porque querían cambiar algunas políticas, sobre todo las migratorias, a nivel nacional. Sin embargo, muy pronto, el personaje de Matteo Salvini, un personaje que se parece mucho a Donald Trump, es mediático, es populista, es muy directo, es carismático, por eso tiene un 30% de popularidad. Además, él era viceprimer ministro y ministro del Interior. ¿Cómo pueden entender, vamos a ir al tema de Salvini, en términos, digamos, de lo que él representa y de su carisma personal, pero antes que eso, poder explicarle al público cómo funciona el sistema parlamentario italiano, que es una cosa, pero de una película de Fellini, realmente. Porque pierden el piso con mucha facilidad y generan rotativas de ejecutivo, también con mucha facilidad, pero mantienen cierta estabilidad en la agenda. A ver si tú lo puedes explicar un poquito. Sí, bueno, la agenda cambió bastante con este gobierno. Sin embargo, antes del gobierno estuvo Berlusconi, que también tenía una agenda bastante de derecha, durante muchos años el Partido Comunista, el Partido Socialista, centraron mucho y coparon el Congreso. Sin embargo, en los últimos 20 años, como tú bien dicho, la política italiana ha sido una política de Fellini en la que los gobiernos duraban tanto como en Ecuador. Cada año, prácticamente, había no que hacer elecciones, sino hacer coaliciones y votar entre ellos. Porque hay como tres actores ahí, ¿no? El presidente, el primer ministro y el ministro del Interior. Y pueden estar los tres mirando para la pared, digamos. Claro, y además, en vez de convocar elecciones, entre ellos tenían que elegir a un nuevo presidente. Perdón, un presidente no, el presidente es distinto al primer ministro. Tenían que elegir a un primer ministro y un nuevo gobierno de coalición. Eso ha hecho que el Congreso trabaje permanentemente en coaliciones. Llegó esta coalición, tanto rara, se rompe en agosto, cuando Mateo Salvini ya ganaba en popularidad al Movimiento Cinco Estrellas. O sea, como Liga Norte, habían ganado en el 2018 muchísimo menos votos, la mitad de votos, tenían la mitad de diputados, pero su popularidad era muy alta, con un 36% en ese momento de aprobación. ¿Qué decidió Mateo Salvini? Bueno, romper la coalición para convocar nuevas elecciones. Quería forzar las elecciones pensando que iba a salir electo. Evidentemente, pero lo que era una apuesta segura fue totalmente contraproducente para él. Lo sacó del gobierno porque rápidamente, en 12 días, hicieron coalición el Movimiento Cinco Estrellas, ese movimiento antisistema, con un partido de la democracia que es de izquierda. Y tradicionalmente, el péndulo se ha movido en Italia entre la izquierda y la derecha, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, salvo que irrumpen nuevos partidos como el Movimiento Cinco Estrellas. Ahora, el Movimiento Cinco Estrellas, que parecía tan debilitado frente a Salvini, con Conte, logra esta nueva coalición con un grupo que es minoritario, pero ahora vemos en estas elecciones que está creciendo mucho. Es como un juego de alianzas donde todos están girando en torno al poder y se van cambiando las chaquetas a la medida que necesitan. Es como, estos son mis valores, pero si no les gustan, tengo estos otros, digamos. Bueno, ese es Salvini. Salvini nació comunista y después se volvió derecha. Me gustaría preguntarte, por las ultraderechas en general en Europa, Vox, tenemos el caso de Le Pen y su movimiento en Francia, el mismo Víctor Orben en Hungría. Tuvieron como un auge en algún momento y respondían a unos aires trampistas, pero hoy día parecen estar mucho más contenidas. Vox tuvo cierto éxito, pero de todas maneras está lejos de lo que muchos pensaron que iba a ser, me imagino en algún momento en España. ¿Cómo visualizas tú eso? Bueno, ellos tienen su público, tienen un electorado que, por ejemplo, en el caso de Italia, los jóvenes ya no se conectan con la Liga Norte, ya no se conectan con la extrema derecha, porque es un discurso contra inmigración, que en general eso ha sido lo que ha, la crisis económica y la crisis migratoria. En Europa ha hecho que estos partidos de extrema derecha resurjan, en algunos casos, como en el caso español, se creen, porque nunca se había creado un partido de extrema derecha, en otros casos, como en Francia, ya eran históricos, pero nunca habían llegado a la segunda vuelta o casi rozar la primera vuelta electoral. ¿Qué pasa? Que yo creo que siguen teniendo un público. O sea, si Salvini tiene un 30% de encuestas, eso no quiere decir que pudiera ganar. Claro, pero de todas maneras es una plataforma importante. Pero ¿tú estás de acuerdo con algunos que creen que efectivamente las centros derechas pasaron por un momento de, digamos, de esplendor electoral y que hoy día no gozan de tan buena reputación como está hace algunos meses atrás? Bueno, yo te diría, analizando el caso italiano, es que estos nuevos jóvenes son jóvenes que tienen una agenda medioambiental y una agenda de género. Y esa agenda no está en los partidos de extrema derecha. Los partidos de extrema derecha es agenda económica y es agenda migratoria. Entonces, claro, por eso te decía que tienen su público, pero ya no son los jóvenes. Y los jóvenes se han movilizado mucho en la región de Emilia-Romania para el movimiento de esta sardina, justamente para que no ganara Salvini. Salvini, bueno, la representante de Salvini hubiera ganado, quedó con un 43%. Si no hubiera habido ese movimiento de jóvenes. Yo creo que la extrema derecha lo que hace es que genera una respuesta y dependiendo de la capacidad de movilización que tiene esa respuesta, se puede frenar estos movimientos xenófobos. Pero se da en Italia, se da en muchos países, porque todavía hay muchos problemas económicos en Europa y los va a seguir habiendo. Europa, al igual que Estados Unidos, son viejas economías. Pero ¿por qué la opinión pública o parte de ella cree que la respuesta viene desde los extremos? Eso es lo extraño. Bueno, porque el discurso populista apunta siempre a buscar un enemigo. El enemigo es el inmigrante, el enemigo es China, el enemigo es la globalización. En este caso en Europa, no te tienes que ir a China. En el caso de Europa, son anti-europeístas. Y ya está, claro. Pero Marine Le Pen ha moderado mucho su discurso contra la Unión Europea. Sí, pues, bueno. Después de lo que pasó en el Brexit. El Brexit ha jugado un papel. Muchas gracias. De nada, José Antonio. Estén muy bien.